En el 28 saludamos a Fiadina Correa, Asambleísta Nacional de la Devolución Ciudadana. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Todo listo para mañana. La transmisión de mando hoy es el último día de gobierno. Mañana empieza otra historia. A ver, empecemos de atrás para adelante. Primero, gracias por la oportunidad. Efectivamente, la gente clama a gritos que se vaya, pero también clama que no se lo deje salir del país y que sea sancionado, que sea censurado. Incluso empezamos a recibir presiones como Asamblea para continuar con el juicio político y destituirlo. Desafortunadamente, al ser una situación especial de elecciones internas, los tiempos no daban para posesionarnos, tomar la decisión al interior del Pleno respecto al juicio político, si se lo archivaba o se lo continuaba y por tanto darle trámite. Si es que no ha sido posible eso, es un tema que está pendiente de resolver al interior de la Asamblea. ¿Pero qué sacan? ¿No es perder tiempo en este poco tiempo que tiene? Total, ya se va. A ver, no va a poder ser destituido, pero no se trata de tiempos o no, ni de si queremos o no. Se trata de temas que quedaron pendientes en la Asamblea con la disolución. La disolución no desapareció del juicio político, ni lo archivó, ni lo... Simplemente... Tiene que el Pleno votarlo. Correcto. O sea, estaba en etapa de debate, ya había arrancado el debate, por lo tanto, el Pleno de la Asamblea tiene que decidir si se lo archiva o si se continúa con la votación y el trámite hasta el fin. ¿Esto no sería prácticamente reunirse para votar? Prácticamente. ¿Para votar y censurarlo o no? Correcto. ¿Ustedes van a impulsar que se vote en el Pleno esto? Por supuesto. ¿Y los aliados? No sé, no puedo responder. No, 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 no ha hablado de eso. Sin embargo, por lo menos los socialcristianos fueron parte de la iniciativa del juicio político. No sé cuál sea la postura de ADN como gobierno, pero entendería que por lo menos socialcristianos votarían a favor. Ahora, ¿qué pasa? No es solamente... ya no puede ser destituido porque evidentemente ya no será presidente, pero sí puede ser inhabilitado, censurado, inhabilitado por dos años para ejercer cargo público, por un lado, y de considerar con la documentación presentada del debate que haya base para iniciar acciones en el ámbito judicial que ya no es nuestro ámbito, nuestra competencia, que es lo que hace la Asamblea Nacional, reúne toda la documentación y la envía a Fiscalía para que ellos, en ejercicio de sus funciones, analicen si corresponde o no, procede o no, hay sustento o no, para iniciar acciones en el ámbito judicial. Le preguntaba si es que usted sabe qué van a hacer sobre este tema las otras bancadas votaron el primer día de la sesión, porque hay un acuerdo. ¿Qué más es parte del acuerdo, aparte de lo que pasó el día de la instalación? El acuerdo es básicamente en plan legislativo, obviamente para darle viabilidad a las diferentes propuestas de leyes o reformas de tipo que sea, se han definido algunos ejes, como por ejemplo, todo lo que tenga que ver con seguridad, todo lo que tenga que ver con la parte económica y tributaria. Ya hoy día en los medios se recoge la decisión de Daniel Novoa que una vez ser presidente va a declarar el estado de excepción que le permite ingresar dos propuestas de leyes, una será en lo tributario, otra en lo energético, y para eso tenemos 30 días para resolver por ser económicas urgentes. Entonces, el acuerdo era primero para la conformación del CAL, el Consejo de Administración Legislativa, por ende, las personas que estarían a cargo como autoridades de la Asamblea. ¿Por qué es importante esto? Porque desde la presidencia se proponen las agendas, los órdenes del día, las sesiones, qué se trata en cada sesión, también el presidente tiene que convocar, el presidente de la Asamblea tiene que convocar a los jefes de bancada y presidentes de las comisiones para elaborar conjuntamente lo que se conoce como la Agenda Legislativa, que normalmente dura un año y hay una evaluación cada seis meses, en este caso, como vamos a tener años cinco meses de ejercicio, me imagino que será una agenda para todo ese tiempo. Y luego, la conformación de las comisiones, ¿por qué razón? Porque es a las comisiones a las que va el tratamiento de cada ley propuesta. Pero, como digo, aparte del eje de seguridad, el eje tributario económico, hay también el impulso a la reactivación económica, a la productividad, al turismo, entre otras cosas, dentro de los ejes propuestos de trabajo en este acuerdo. No hay acuerdo, o no es parte del acuerdo, temas de juicios políticos ni nada. Recuerden que el acuerdo no es una camisa de fuerza y habrá coincidencias, habrá diferencias y eso es natural. Lo que se requiere es madurez emocional y política para poder conversar, dialogar y tomar las mejores decisiones para el pueblo ecuatoriano, no para nosotros. Al margen, entonces, está el tema de que ustedes si van a impulsar el juicio de la Fiscal General, por ejemplo. Es una de las propuestas que tenemos nosotros, lo hemos dicho claramente en varias instancias, y es un derecho de todos los asambleístas y de cualquier asambleísta de cualquier bancada en caso de considerar que hay la base suficiente y proponerla, ¿no?, para que sustente un juicio político. El juicio político es parte de las herramientas que tenemos dentro de nuestro trabajo de fiscalización, pero hay también los informes por escrito, las comparecencias por temas a las comisiones o al pleno de la asamblea y el juicio político. Pero hay que respetar una cola de procesos. Es correcto, hay seis juicios políticos que quedaron pendientes. En este momento, entiendo que se está, de parte de la comisión de fiscalización, se está haciendo una consulta al departamento jurídico de la asamblea, ¿por qué razón? Porque hay seis juicios, la ley dice que deben ejecutarse, analizarse en el orden en el que fueron presentados. ¿Cuál es el problema en este momento? Con la disolución de la asamblea y la repetición de elecciones, no llegaron los proponentes y muchos de los firmantes de esos juicios políticos. Y ya no están. Ya no están en la asamblea en este momento. Entonces, esa es la consulta que se está haciendo para saber cómo proceder en el tratamiento. ¿Ustedes creerían que se deberían invalidar esos procesos o volver a... A ver, ahí yo he conversado con algunos abogados y me dicen, mira, si ya no hay proponentes, ya no pueden tratarse esos juicios políticos. ¿Cuántos son los seis? Seis juicios es lo que había en cola hasta lo que yo recuerdo. ¿Y esos seis ya no tienen proponente? Entiendo que ninguno tiene proponente e inclusive, ¿cuál es el proceso? Hay que recoger firma. Claro. Inclusive, muchos de los que firmaron para impulsar esos juicios políticos ya no están en la asamblea. Entonces, para no caer en ningún tipo de interpretación buena o mala de la ley y los procedimientos a seguir, se ha hecho la consulta en el departamento jurídico para que todo esté enmarcado. O sea, si se diluye en esos seis procesos, ¿cualquier proceso propuesto en este periodo quedaría primero? Eventualmente sería así. Y otro tema, amnistías. ¿Se hizo algún nivel de comentario el día lunes, si no me equivoco, por un posible trámite de amnistía para Ricardo Pastino? ¿Es así? ¿Ustedes lo van a impulsar? Nuevamente, no se trata de impulsarlo o no. Con la insolución de la asamblea se suspendió todo, menos los plazos. Es decir, había en las diferentes instancias y departamentos de la asamblea nacional, comenzando por las comisiones, diferentes leyes que quedaron a la vez en diferentes etapas o fases de análisis, de debate. Por ejemplo, quedó para segundo debate y votación la ley de riesgos. Hay otras que estaban en abocar conocimiento, otras que estaban en la socialización. Entonces, son temas que hay que retomar. Se está planteando una propuesta al presidente de la asamblea que más o menos nos referimos a ellas como un tema de transición. ¿Por qué? Porque hay que retomar plazos, hay que devolver plazos porque en este momento las nuevas comisiones no saben cuándo tienen que presentar las leyes o cuánto tiempo tienen. Entonces, eso es parte de lo que hay que hacer. Los juicios políticos que están en cola hay que ver qué recomendación da el departamento jurídico para proceder y en el caso de las amnistías que están, me parece que es transparencia, transparencia, sí. Bueno, es un trámite que también quedó suspenso. Entonces, aquí, como el juicio político del ASCO, no se trata de si queremos o no impulsarlo o no, se trata de que quedaron temas pendientes que hay que darles un tratamiento y una solución. Si hay los votos, no hay los votos, si hay la afinidad, no hay la afinidad, eso es... ¿Ustedes buscarían a que se tramite esa amnistía? Que Carlos Patiño es parte de la revolución. Que tengamos los votos, por supuesto, es parte de la gestión que tendríamos que hacer, pero no se trata de que aprovechemos y no tiene nada que ver con el acuerdo, tampoco, no es parte del acuerdo, simplemente es un trámite que hay que retomar, al igual que otros que quedaron pendientes, y darle una solución, a favor o en contra, en función de la votación, al final las decisiones en la asamblea terminan definiéndose con votos. ¿Usted puede garantizar que este acuerdo no significa meterse en nada judicial? ¿En nada judicial en qué ámbito? En el tema de Rafael Correa, por ejemplo. Mucha gente confunde el tema del trabajo de la asamblea con el caso o los casos que tiene Rafael Correa iniciados. El ámbito de los temas de Rafael Correa están en el sector judicial. Nosotros somos legislativos. Por tanto, se evacúan o se tratan en el ámbito judicial. En el caso de los sobornos, que es el más conocido, ya hay temas muy fuertes como las declaraciones en Brasil que comprobaron que todavía ha sido fraguado. Está también en instancias internacionales para su debido tratamiento. Ya fue aceptado en trámite, pero hay plazos, hay términos, hay procesos que no los manejamos nosotros. Por lo tanto, eso tiene que seguir su curso convencional y en el ámbito judicial, no en el legislativo. Finalmente, ¿cómo está la revolución ciudadana después de las elecciones con todo lo que ha pasado? Denuncias de temas personales de algunos militantes y un ex militante. La renuncia de Marcela Iñaga a la presidencia del movimiento, la elección de Luisa González como nueva presidenta. Empiezo detrás para adelante. Efectivamente, se realizó la convención nacional en la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas. Había ya un consenso previo que fue ratificado en la convención para que Luisa sea con merecimientos pues la directora nacional. Por otro lado, en cuanto a la renuncia de Marcela Iñaga, realmente nadie sabe el motivo de la renuncia, me la endosan a mí. Sin embargo, ellos... ¿Cómo se siente culpable usted? Yo, para nada, aquí estoy con una conciencia alivianita. ¿Cómo le parece una baja sensible? A criterio, sí o no, hay opiniones encontradas. La mía, yo no tengo trato con ella para nada, por lo tanto, para mí es indiferente que haya continuado... Pero, ¿se ha sido compañera desde 2007, si no me equivoco? No, 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 yo empecé en el 2006. Ella entró, se incorporó a la Revolución Ciudadana tiempo después, pero más allá de eso, en su video de renuncia nunca mencionó los motivos de la renuncia y para mí la renuncia no cabía. ¿Por qué razón? Porque su periodo de dos años terminaba en agosto de este año. Estábamos en mitad de elecciones, obviamente no procedía ponerse a armar una convención con todo lo que eso implica y estaba en funciones prorrogadas, por lo tanto, en la convención tenía o que ratificarse y reelegirse o elegir una nueva directiva. Así es que eso por el lado de Marcela. En el otro tema, muchos se refieren a los resultados electorales como una derrota. Para nosotros es todo menos derrota. ¿Por qué razón? Si bien no nos alcanzó para llegar a la presidencia, la diferencia se acortó tanto que al final pudo ser cualquiera de los dos, menos de tres puntos porcentuales. Por otro lado, veamos los números y toda la evolución de la revolución ciudadana desde el 2019 cuando finalmente se pudo hacer una alianza con el movimiento Fuerza Compromiso Social. Ellos tenían casilleros, no tenían perfiles, nosotros teníamos perfiles, no teníamos casilleros, nos habían boicoteado el legítimo derecho de participación política al evitarnos tener movimiento propio, pero a pesar de tener todo en contra, los resultados electorales fueron buenos y de ahí han ido encrechendo. Del 2021, mi caso puntual, del 2021 dos millones y medio de votos en números redondos, en esta ocasión, dos años después, más de 800 mil votos, tres millones 385 mil votos en redondo. Entonces, hemos incrementado votación y para la segunda vuelta también incrementamos incluso en provincias que han sido antagónicas electoralmente, ni siquiera hemos tenido figuras de elección popular en el gobierno de Rafael, en esas, me refiero a la Sierra Centro, Cotopachi, Tunguragua, Chimborazo y Bolívar, se incrementó en promedio la votación en un 15%. Entonces, no podemos hablar de derrota sino de fortalecimiento continuo y seguimos teniendo el bloque mayoritario en la Asamblea Nacional con mayor número que la vez pasada. Tenemos que terminar, le agradezco mucho por acompañarnos. Gracias a ti, siempre a la orden, muy buenos días a todos. Terina Correa, Asambleísta Nacional de la Revolución Ciudadana.